hola dios les bendiga espero se encuentra muy bien pues hoy traigo un nuevo tutorial a petición de un hermano del hermano mar hasta los estados unidos y me pidió que hiciera el tutorial de la intro de la canción una llaga podrida y pues él me pidió que el tutorial lo hiciera en la nota de do mayor entonces vamos a la intro y luego el tutorial tutoriales europeos bueno entonces hoy le haremos más despacio en la parte de la mano izquierda yo compartí el piano puse un un saxofón y en la mano derecha el acordeón vamos a hacer como que estuviéramos sacando la alabanza en tercera vamos a hacer lo mismo vamos a tener que usar estas dos mismas teclas como en tercera pero una en la mano izquierda y la otra en la derecha entonces empezamos así estos pequeños matices como sirven para dar más realismo y pues sería si lo hacemos rápido ahí viene lo siguiente otra vez yo yo la parte final viene este adorno el cual termina con la melodía y ese sería el tutorial espero al hermano Mar le haya servido de mucha bendición y ya pronto estaré subiendo más tutoriales Dios les bendiga, gracias por ver este video y si no se han suscrito, pues suscríbanse si desean algún tutorial en especial pues déjenme en los comentarios cual les gustaría que subiera y estaré leyendo sus comentarios para subir más tutoriales Dios les bendiga y será hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!